Va subiendo la temperatura, prepárate porque hoy vamos a pasar los 30 grados en este jueves en donde ya te adelantamos algunos estrenos. Un estreno cinematográfico, hablamos de las diferentes propuestas en otros órdenes, pero también proyectamos agenda, proyectamos agenda, hablamos de música, hablamos de nuestro folclore, hablamos de nuestros artistas y para eso ya está Diego. Diego, adelante. Sí, Paula, el grupo folclórico La Tranquera que tiene un show programado para el 14 de marzo. Mirá, falta más o menos un mes, pero vamos a ir conociendo esta propuesta que además la vamos a poder ver a través de un canal de YouTube y eso está muy bueno para el conjunto de la gente. De paso descubrimos al grupo La Tranquera que tiene una amplia trayectoria, te digo, van rumbo a los 25 años de existencia. Queremos conocer en las palabras de Lili Izaguirre, es cantante y es una de las creadoras del grupo. Vamos a conocer un poco más en profundidad. Están con comunicación. Lili, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto. Un gusto para nosotros, por supuesto, también conocer en parte un grupo que ya tiene una nutrida experiencia en música de raíz folclórica, pero con condimentos. Contanos un poco. Sí, bueno, La Tranquera, como bien dijiste, surgimos formalmente en septiembre del 97 por esas hermosas casualidades que en verdad el tiempo dice que finalmente no fueron casualidades, que fue encontrarnos con un grosso de la música popular que fue Don Sixto Palavecino, nos escuchó él en una peña que no éramos un folclore tradicional y dijo, bueno, yo los voy a acompañar, cómo puede ser que mi padre cantó de tango, que suenan de un modo distinto, con un timbre distinto. Así formalmente empezó GLT, Grupo La Tranquera, en septiembre del 97 y después, bueno, muchos escenarios de Cosquín, muchas giras, presentaciones lindísimas. Alguien nos dijo en los primeros años que éramos algo así como Los Doors, lo cual nos causó mucha gracia. Leí sobre eso. Contanos de dónde viene ese apodo, Los Doors Latinoamericanos. Sí, fue, me causó mucha gracia, fue una conferencia de prensa en nuestro primer material. Serían algo así como los dos, bueno, estaban de apogeo justamente esa importante banda y esto de Tranquera y de que no éramos un folclore muy tradicional y nos pareció simpático, así que fue un primer elogio en esa comparación de los primeros inicios de GLT, Grupo La Tranquera. El folclore no es una misma cosa, la Argentina es muy grande, no es lo mismo el folclore norteño que el litoraleño o el cuyano o cuanta expresión pueda haber en toda la geografía amplia y diversa que tenemos. ¿Cuál es la parte que mayormente identifica al tipo de folclore que ustedes trabajan? Nosotros asumimos el desafío, el desafío de hacer repertorio de todo el país, pero tratamos de ser innovadores, no hay nada nuevo, pensando en un Chango Farias Gómez, en esos brosos, en Peteco Carabajal, por supuesto que nunca uno ofrece una propuesta nueva, sí algo distinto. Nosotros, yo en mi caso soy porteña, mi padre ha sido cantor de tango, tenemos unos musicazos increíbles, todos son porteños, entonces como decimos nosotros, tanto Cochi, que es el otro, el arreglador de Tranquera y demás, y yo que somos porteños, los dos somos de raíz provinciana, en su caso él, su familia de Tucumán, y en mi caso de familia Cuyana. Así que asumimos el desafío de querer hacer repertorio de todo el país, pero con un timbre o con características sonoras distintas. Sí, asumiendo el desafío de ser muy respetuosos con los bailarines, así que respetar todas las estructuras de una cueca, las estructuras rítmicas, los compases, los bailarines en los comienzos cuando sonaba un poco novedoso el timbre de Tranquera, enseguida vos veías que los bailarines contaban los compases a ver si estaba todo tal cual, y sí, porque bueno, intentamos ser muy respetuosos, somos estudiosos, algunos de nosotros somos docentes también, así que ese es un poco el desafío, repertorio no solo del país, sino también a nivel latinoamericano. Aprovecho lo que decías de ser una porteña que hace folclore, y ahora te pregunto, porque Buenos Aires es una ciudad muy rica en todo, tiene no solo el tango, sino también el rock y todas sus variantes, tiene tantas expresiones, que quería saber, cuando mirás a tu lado, saliéndote un poco de lo que es el ámbito de los músicos profesionales, mirando más allá, mirando a la gente, ¿está tan impregnado el folclore en Buenos Aires como nos sucede a nosotros en el interior del país? Te diría que hasta hace un tiempo no demasiado, ahora, poner los últimos 10 años, digamos que sí, lo cual es una satisfacción enorme, enorme porque yo como porteña, incluso en los comienzos de GLT de Tranquera, una de las preguntas que era, pero como porteña, y este timbre es raro, entonces, para el interior, GLT era raro, y para Buenos Aires, folclore en Buenos Aires, te diría que, gracias al trabajo de tantos colegas, tantos amigos, eso se está revirtiendo a los últimos años, por suerte, ¿sí? Recién lo mencionabas también a Peteco Carabajal, tengo entendido que Lito Vitale también supo trabajar con ustedes, o sea, lograron interesar a estas grandes figuras nacionales, ¿cómo fue eso? Sí, hermoso, 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 siempre muy agradecido porque nuestros materiales fueron postulados como mejor álbumes de folclore, los premios Carlos Gardel, y hace tanto que venimos trabajando, que tener el cariño y el respeto de semejantes colegas es una gran palmada a nuestro trabajo. Sí, Peteco Carabajal está, cuando estábamos haciendo nuestro material Grito de Chacarera, que por supuesto lo pueden descargar totalmente en forma gratuita, Peteco me dijo, ¡ay, me encantaría, me encantaría que hagas corazón verdugo y yo te pongo el violín! Así que, por ese lado, Peteco Carabajal, después, bueno, esto de ser compositora, hay un bailecito muy lindo que plasma la letra, muchas utopías, donde la verdad que la letra no era mía, yo lo que hice fue indagar un poco, era la letra en ese momento, quien se llamaba Jorge Bergoglio, hoy Francisco, y la reversioné un poco, y estábamos masterizando y mezclando ahí en el estudio Alito Vitale, que él es un amigazo, un admirado amigo, y me dice, tengo una sorpresa cuando llegué al estudio, le digo, sí, ¿qué pasa Alito? ¿estuviste escuchando la mezcla? Me dice, no, hay una letra y hay un tema que me encantó, como les quedó, así que escuchá, y fue hermoso, porque justamente había elegido el PNI, el Bailecito Nacional de Identidad, me dice, así que le puse unos pianitos, nada, es un regalo, es un regalo de la vida, tener el respeto de los colegas, eso te puedo asegurar que nos llena el alma de satisfacción. Para quienes no hayan escuchado y tengan en vista, por ejemplo, compartir el recital del próximo mes de marzo, ahora nos vas a contar sobre eso, hay que decir que también es un folclore extendido en sus posibilidades sonoras, no solo están las esperables cuerdas de nylon, sino que aparecen otros instrumentos, que por ahí uno traería de otros géneros, hay guitarras eléctricas, hay bajo. Sí, 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 son unos musicazos, te puedo asegurar unos musicazos, permítime nombrarlos. Por favor. Miguel Figueroa, que se ocupa de todo lo que sea percusión, rioplatense, cantombe, Hernán Prado, Hernán Prado que es un bajista, un contrabajista de aquellos, sus padres músicos de orquestas clásicas, de bandas fónicas, Nacho Piana, Nacho Piana, esta batería, y ese apellido ya te hará un poquito de ruido, es el nieto del adorable, y grosso pianista, Don Sebastián Piana, después está Leandro Leone, guitarras eléctricas, amigazo querido de La Pampa, Cochi Buchea, que es el arreglador, el que se pone y trabaja y piensa sus arreglos, que es el guitarrista, charanguista, ukelele, bueno, y todos juntos, hacemos este colectivo, que se llama GLT Grupo La Tranquera, unos musicazos, pero además tantos años, te darás cuenta que somos compinches, somos amigos, y una de las cosas más lindas que nos dice el público es, cómo disfrutan en el escenario, y además de lo musical, se nota que son muchos años de trabajo. Contanos qué repertorio han preparado para mediados de marzo, y cómo lo podemos ver. Bien, les hacemos una invitación, el repertorio, como te decía, es un poco el reflejo del desafío de Tranquera, hay de todo un poquito, artistas de compositores nuevos, composiciones nuestras, terminamos, por supuesto, con repertorio latinoamericano, como para bailar un poco, y la invitación es para el domingo 14 de marzo, el domingo 14 de marzo, a las 19 horas, van a poder acceder todos los amigos del país, de todos lados, en forma gratuita, ingresando al canal de GLT Grupo La Tranquera, en canal de YouTube, y les puedo asegurar que el concierto es muy lindo, porque además, creo que las casualidades no existen, durante muchos años, fuimos invitados como músicos populares, a hacer ciclos de conciertos, en el patio del Museo Nacional del Cabildo, y la Revolución de Mayo, eso fue increíble, durante cuatro años, de septiembre a diciembre, los miércoles, a las 13 horas, de 13 a 14.30, había conciertos de GLT Grupo La Tranquera, en forma entrada libre y gratuita, mucho turismo internacional, y teníamos siempre amigazos, músicos invitados, y nada es casual, nos pidieron, de hacer un concierto, ahí en el Museo del Cabildo, así que, creo que va a ser un encuentro, que les va a gustar mucho, la última palabra, la tendrá al público, pero la invitación es entonces, para el domingo, 14 de marzo, a las 19 horas, por el canal de YouTube, GLT Grupo La Tranquera, y es libre y gratuito, todos los conciertos, no es casualidad, hicimos durante esos cuatro años, en ese museo, fueron de entrada libre y gratuito, así que, este concierto, también así lo va a ser, así que, los esperamos, el domingo 14 de marzo, a las 19 horas. Gracias Lili, por esta charla, por introducirnos, en el mundo, del grupo La Tranquera, y bueno, sé que tenés otras pasiones, por ahí lo charlaremos otra vez, pero también sos, una mujer de radio, casualmente difundiendo, no casualmente, difundiendo al folclore, y también una docente, así que es como, que son todas dimensiones, de tu persona, que confluyen en algo, que seguramente disfrutas mucho. Sí, sí, es muy lindo, desde mayo del 2001, por Radio Nacional Folclórica, estamos los sábados, al mediodía, una vocación, vos lo sabrás bien, todo lo que es la comunicación, es algo maravilloso, y tener en ese espacio, a los que están comenzando, en el mismo lugar, que a los prestigiosos amigos, y colegas, y por otro lado docente, docente de los cuatro niveles, desde los chiquititos, hasta los terciarios, así que, es como un combo, que bueno, lo charlaremos otra vez, y combate por medio, y Dios mediante, en forma presencial, así les agradezco, llevándoles algo ricos, por favor, muchas gracias, y éxitos, para la presentación de marzo, que tengas un buen día, bueno, gracias, muchas gracias, cuídense mucho, ahí estaba Lili, y Zaguirre, Paula, cuantas cosas, ¿no? Muy interesante, y muy amplio también, y poco difundido, ¿no? Como por ahí, artistas que tienen, una larga trayectoria, y un impacto, muy importante, con grandes artistas, bueno, no tienen todavía, la trascendencia, que se logra, con otro tipo, de acompañamiento, estratégico, comunicacional, claro, por ahí, a nivel masivo, ¿no? Pero qué interesante, que hayan podido actuar, para un público extranjero, que cuando nos visita, también se lleva una parte, de nuestra cultura, y ellos, han sido, una especie de embajadores, ¿no? Siempre que uno tiene, la oportunidad de mostrar, lo bueno que se hace, en la Argentina, es como que se debe sentir, un orgullo especial, se nota, en las palabras de Lili, la pasión, y por supuesto, el sentimiento, de camaradería, también, con un grupo, que no solo tiene, la experiencia, de llevarnos toda esa música, a los escenarios, y representar, al conjunto del país, tan variado que tenemos, sino que además, son amigos, ¿no? Exacto. Hay una, una serie de energías, que me parece, que son muy positivas, y que vamos a poder participar, de eso, el próximo 14 de marzo, seguramente, más cerca de la fecha, le vamos a recordar, sobre, este tema de agenda, que hoy hemos conversado, Paula. Muy bien, muchísimas gracias Diego, ya prácticamente, sobre el final, te despido esta mañana, y nosotros, seguimos, con información de última,